Como viene sucediendo desde hace ya muchos años, México se mantiene como el destino favorito para la llegada de los modelos de autos más inseguros, vehículos que son vendidos muchas veces como pan caliente en nuestro país. Debido a que los nuevos modelos de gama media y alta tienen un valor inalcanzable en el mercado, muchos mexicanos recurren a comprar algún auto de gama baja que pese a ser barato, no cumple con los estándares de seguridad requeridos. En las calles mexicanas es muy necesario contar con un auto que proteja al conductor y acompañantes de resultar malheridos en algún accidente, algo que no ocurre con los vehículos de gama baja. Autos compactos como el Chevrolet Spark, el Veed y el Nissan March son considerados de los autos más inseguros, pero también son los que más se compran en México debido a que son económicos y no gastan gran cantidad de gasolina. En el mismo tenor encontramos autos que parecen de gama alta pero que incumplen con los estándares de seguridad requeridos, como es el caso de la Mitsubishi L200 y del Hyundai Ascent, que pese a ser modelos atractivos, son altamente inseguros. Esta problemática no es exclusiva de México, pues naciones latinoamericanas como Colombia también reciben gran cantidad de autos inseguros que, por obvias razones, están prohibidos en Estados Unidos. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.